No os he dicho nada esta mañana porque estaba muy sobada y tampoco tenía mucho que decir, no sé, cuando me levanto desayuno rápido, me voy a clase directamente, ahora ya son las 10 y 8 y acabo la primera hora, me queda otra hora y media y se acaba por hoy y esta tarde tengo el compañero de mi cuñado así que saldré a la calle, respiraré aire puro con la mascarilla pero y me vestiré bien por fin, así que ahora voy a prepararme algo de desayunar, plan media mañana porque si no no aguanto hasta la comida, soy una gorda tío, parece que se lo coma, bueno no pasa nada. Y el calendario de adviento que ayer no lo tenía en su sitio, no lo encontraba, es el sencillo de este de Mercadona, porque como no he encontrado el de Kinder ni nada, pues lloro, estuve en busca de él, pero no voy a mandar. Y nada, no sé cuándo me lo tomaré, sí, a medio día o por la noche pero ya lo enseñaré, el uno está aquí, sí que tengo ganas de empezar, eso es lo que más ilusión me hace, ilusión, esto es lo que más ilusión me hace de Navidad. Estoy aquí con la ventana de Navidad, están pasando los vecinos, me están viendo y dicen en qué pensar esta puta loca que hace, pues lo siento mucho. Voy a hacerme un sándwich de Nutella, pero no es Nutella, porque la Nutella dicen que es mala, entonces la he cambiado por esta. Que es del Eroski, pone 13% Avellanas, que es el mismo porcentaje que lleva la Nutella, y la verdad es que está muy bueno, entonces no me quejo del cambio, y es que es muy complicado cambiar, todo se ha dicho. Un desayuno nada fit, pero bueno, mi alimentación yo creo que está bien, me refiero, en casa comemos pues normal, sé que es verdad que yo legumbres cero, pero porque me dan arcadas, pero todo lo demás lo llevo bastante bien. Ayer no os enseñé la comida, pero bueno, a mediodía fue típica comida de mi abuela, y por la noche cené una tortilla francesa, que me encanta, con quesito, y hoy tengo lasaña y lechuga, o sea ensalada, por eso que puedo dar de caprichito. Anoche me pinté las uñas, de un tono nude, pero esta vez como que me han quedado muy claras, no sé por qué de verdad, que el pintado de uñas es una maravilla y no encuentro más de esa marca, yo no. Después de creerme TikTok que hago algo con esa transición, ya estoy vestida, aunque me quiero planchar el pelo, porque se me repinga ahí, lo odio odiar, es una palabra bien corta. Y aquí estoy yo el solecito. Ahora voy a mirar, que si tengo que hacer algo, no sé si grabar bullet journal o dejarlo ya porque los vídeos como que siento que no me llenan mucho, o sea me gusta hacerlo, pero luego cuando lo cuelgo veo que no tiene mucha gracia, entonces estoy un poco desmotivada con ese tema, pero bueno, y la clase de hoy ha sido un tostún. Encima luego al final se han puesto a a pelearse con la profesora por temas de trabajos y exámenes, y ha sido como que ya tengo suficiente comida en esa edad para que tú me vayas a transmitir la tuya. Otra vez en el baño, pero ya con mi pelo bien lisito, ahora me voy a preparar, que me voy en nada. Me voy a hacer las cejas, uy este mes. Que en el haul ya expliqué que tengo el brow ultra slim de Maybelline y el Make Me Brow de Essence. Sí que se nota la diferencia. Y ahora me iré a acelerar el cumpleaños de mi cuñado y luego sobre la marcha si puedo ir a la peluquería a preguntar. Por lo de tenerme y tal, pero estoy muy contenta con haberme lo planchado. Que uso la GHD de mi madre, que es una maravillosa, es una inversión, pero funciona. Y yo siempre lo digo, si algo es caro, pero es efectivo y puedes permitirtelo obviamente, pues como que no da tanta cosa gastarse el dinero. Me iba a topar los granos, pero para llevar mascarilla pues algo inútil. Y como es un día fuera de lo normal, me voy a poner la colonia especial. Que es esta. Y me traigo un aeropuerto porque me la compré en el aeropuerto de Fracovia. Es la Red Jeans Woman de Versace. Es súper bonita. Y más roja, mi por favorita. Y huele súper bien. Que a mí hace muchos años me regalaron esta. Que es la Baby Rose. Que supongo que esta es de niño y esta es de adulto. Y me gustaba mucho y ya está. Huele genial. Vamos. Voy a prepararme el bolso. Voy a coger la mochila que me regalaron. Y estoy de oro para mi cumpleaños. Que se me olvidó enseñarla en el house. No sé por qué. Que me gusta un montón. Pero no sé. No caí en que era un regalo. Que me la dieron antes de hora. La mochila en cuestión. Tiene una medida buena. Pero no me cabe en la tablet para ir a clase. Y eso me da rabia. Y no sé qué meterme. El monedero. Para ir documentada por la vida. Los auriculares. Que pueden ser pequeños. Y ahora ya va este one shop. De la marca Fosco. Que bueno es porque me gusta esta forma y esta toneta. El neceser. Con el gel. Las compresas. Y toda la pesca. Aquí hay un ticket. Que no me voy a meterlo. Obviamente. Unos kleenex. La mascarilla de repuesto. Y para mi me las gafas. Que las tengo muy sucias. Y voy a limpiarlas. Esta tarde. No llevo casi nada. Y ya estaría. Estoy preparada. Me falta el abrigo en las bandas. No sé si nada más me voy a poner. Porque con este outfit solo me quedarían ver las Air Force. Pero como aún no me han llegado. Pues lloro. Y de chaqueta me voy a poner una. ¿Cómo se dice? Las típicas estas Michelin. Pero es negra. Brillante. Que resulta que no es mía. Esta es mi madre. Que se la compró el año pasado. Cuando estuvimos en Cracovia. Porque empezó a hacer mucho frío. Y no llevábamos abrigo. La compré en el H&M. Y es preciosa. Luego la enseño. Rápido que me están esperando. La chaqueta. Y las pambas. Que son de Bershka. Que es una maravilla. Pero no creo que estos tonos me queden bien con el lila. Pero bueno. Me las piro. Recién llegada a la casita. Voy a tirar la mascarilla ya. No me he quitado ni la chaqueta. Pero estoy aquí en la puerta. Esperando. Porque estoy sola. Y no quiero hacer nada. Y nada. Le ha gustado el regalo a mi cuñado. Pero le queda pequeño. Así que mañana tendré que ir a cambiárselo por una talla más. Y estoy súper contenta con el pelo planchado. Lo que he visto que por aquí estos mechones como que se me han repingado. No sé. Mi pelo es un caos. Al final no he podido ir hoy a la peluquería. A preguntar. Así que intentaré hacerlo mañana. Y ya tomar una decisión. Porque es que. Me gusta mi pelo. Pero siento que necesito un cambio. También para cerrar la etapa de 2020 y todo esto. Aunque aún no haya acabado el año. Pero. Y la chocolatina. Del ambiente. Creo que me la comeré. Después de cenar. Mejor. Porque ahora no me entra. O sea. He merendado mucho. Y eso es todo. Esto. Os grabo con este look. Tan. Aniñado. Porque. Como tengo el pelo planchado. Y cualquier cosa que le agarre. Se me marca. Pues me he puesto estas dos pinzas. Para no tener el pelo delante. Porque yo siempre lo he comido adema. Y si me pongo el adema. Me lo voy a destrozar. Quiero que me aguante el liso para mañana. Y ahora. Voy a buscar el calendario. Me voy a comer. La primera chocolatina del mes. Que me hace mucha ilusión. Porque hace un año que no lo hago. Obviamente. Así que. Ahora vuelvo. Chocolate con leche. Que lo que siempre he fijado. Que como son para niños. Siempre es chocolate con leche. Y no es chocolate negro. Que a ver. A mi me gusta chocolate con leche. Pero es curiosidad. Ay mira el dibujito por detrás. Para pintarlo. Es un reino. No se si se ve bien. Ahora. Si ves. Tanto. Un reino quedó. Este chocolate. Tan bueno. Este chocolate. Si. Yo tenia como mal recuerdo. De hecho. De. Otros años. De estos calendarios. Tan sencillos. Me refiero. Yo quería mi kinder. Pero me he quedado sin el. Así que hay que aguantarse. Ahora. Me voy a. Ir arriba. No se que voy a hacer la verdad. Así leer. Ver serie. No hacer nada. Pero. Voy a descansar. sobre todo la espalda, tengo unos regalos de espalda horribles y ya me han dicho que mañana llega el paquete de salivarios que tengo muchas ganas de abrirlo, yo lo enseñaré por aquí y eso es todo, un día más es un día menos.